¡Feliz viernes para todos ustedes! 11 de octubre, son las 3 de la tarde en punto. Esto es de primera mano. Mi nombre es Addis Tuñón. Gustavo Adolfo Infante se encuentra en una asignación. Extrañamos sus manzanitas, sus jicamitas. No extrañamos a él, pero el lunes tendrá usted seguramente una muy buena nota. Y miren, tenemos que contarle que hay excelente programa. ¿Por qué? Porque Florinda Mesa y el hijo de Chespirito, es decir, el líder que liderea el grupo Chespirito, están reconciliándose, llegaron a un acuerdo. Y además, en exclusiva, Alejandra Guzmán firma importantísimo documento. ¿De qué se trata? Tenemos todos los detalles. Querida güera, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Espero que todos ahí en casa también. Oigan, pues, lamentablemente la mamá de Erick Rubín pasó por una operación bastante delicada, pero ya está en recuperación. Andrea Legarrete es la que nos va a contar los detalles y ahora lo vamos a escuchar más adelante. Y alguien que requiere días, no segundos, días de presentación es Lalo Carrillo. Y lo sabes, hermana. Ahí tenemos el programa Enchadis. Enchadis, relajados, oigan. Y yo les voy a platicar de Tristán, el hijo de Yair, porque ¿qué creen? ¿Qué? Aparece de sorpresa en el debut de Jesucristo Superestrella en la presentación a prensa de su padre. ¿Cómo le fue? ¿Qué dijo? ¿Hay relación o no? ¿Hubo reclamo o no? Aquí se va a entrar con nosotros. Bueno, y nos arrancamos porque, miren, Ericka Buenfil, la reina de las redes, del TikTok, bueno, ella nos platica de su hijo Nicolás y esta relación incipiente, pero muy cordial, que tiene ya con su padre, con su padre biológico. Ella habla de que, a pesar de que es una cuestión muy, digamos, que cordial entre ella y el padre de su hijo, ¿sí tienen que ponerse de acuerdo en dineros? No, en agenda. Vean. Después de años alejado del hijo que procreó con Ericka Buenfil, Ernesto Zedillo empieza a crear un vínculo con Nicolás Buenfil. Sí. Fíjate que esa es una cosa que decidieron ellos. Yo no me involucré, no me involucré. Y todo lo único que me pasa a mí como intermediaria es como, ay, oye, podemos comer, aunque sea tu día. O sea, me piden regularmente nuestro día principal para mí, para Nicolás desde hace mucho tiempo, es el domingo. Es intocable. Entonces, no hay intercambio. A menos de que yo tenga trabajo, lo paso el lunes, ya hacemos el domingo el lunes y tengo teatro, hacemos el domingo el martes. Pero mientras yo tenga el libro los domingos, y él también, porque luego yo trabajo los sábados, es intocable, es intocable. Entonces, de pronto lo único que sucede es que me pide el domingo. Y a veces digo, bueno, pues me sirve un poco de respiro. Pero es para lo único que yo hablo con él. Entre ellos ya se hablan, se comunican, se divierten o no, no lo sé. De pronto Nicolás a lo mejor no me cuenta el todo. Pero qué bueno. Respetando las decisiones de su hijo y las dinámicas de convivencia, Érica continúa su vida sin mayor reparo, pero siempre incondicional a su retoño. No me modifica para nada nada, porque Nicolás lo sabe. Más bien, quien ha organizado sus tiempos mejor es Nicolás. Este, no, de verdad, tiene una súper personalidad, es súper tranquilo. Todo lo, el confeti que puedo ser yo en casa, él es todo lo contrario. O sea, hay un balance. Y no, o sea, no es que se vean todos los días, no es que, vaya, tienen una buena comunicación, pero mi vida sigue igual. Y no ha cambiado. ¿Qué tal? Pues mira, madurez se llama, yo creo, ¿no? Porque al final, pues, es el derecho del hijo, y si él decide convivir con su padre, así haya estado ausente durante sus primeros 18, 20, pues está bien, ¿no? Nadie puede meterse. Y también entendiendo la privacidad de decir, pues, no me cuenta todo. ¿Por qué? Porque, pues, él tiene su propia historia y sus cosas también ya está más grande. Ahora, esto habla también de que un control tiene mi hermana sobre el hijo, porque está en la edad de... De no me importa, no quiero verte. De nada, yo los domingos con los cuates, o la cruda, o lo no sé. O sea, y si dice Erika que él respeta esos acuerdos de familia planta, qué padre, porque creo que es lo que todo padre desea, que no se le salga del carril o del guacal el hijo, y que puedan seguir teniendo esta dinámica, y que si el papá le habla a Erika, habla de un respeto también, de que no se brinca a quien toda la vida ha estado para su hijo, y que le tenga ese reparo de decir, oye, sé que llegué tarde a la vida tal vez de Nicolás, y quiero tomar tu punto de vista. ¿Podemos negociar? Está padre. Yo creo que muchas mamás están viendo los comentarios de Erika Buenfil con envidia, diciendo una, como tú bien dices, Lalo, yo también pensé en lo mismo. Dije, a esa edad tienen mandar a la goma a todo lo que se llame mayores de edad o familia, ¿no? Qué bueno que tengan ese respeto y ese vínculo tan fuerte que los domingos son sagrados, salvo que lleguen también otra cosa que hay que reconocerle, este trato de cordialidad entre ambos padres. Sí, y también la figura paterna pues siempre puede también aportar otras cosas que no haya vivido con Erika, o sea, no que sean malas o que sean mejores o tal. Enriquecer, ¿no? Creo que se suman, exacto, se enriquecen y creo que está bastante bien. Ahora, lo de los domingos, pues tampoco creo que sea 24 horas pegados todo el domingo. A lo mejor tiene ahí el micha y micha. Yo, como ya me van a ver ustedes, yo voy a tenerlos aquí. Ay, bueno, eso juro. Todas las mamás y hermana, si pudieras controlarlo, de repente uno como hijo es bien ingrato y dice, ahí nos vemos, por eso dicen adolescencia, porque cómo duele. Claro, y más que Nicolás, ya es mayor de edad. O sea, cuando vi esta información, dije, ay, qué padre que estén poniéndose de acuerdo sobre los días, porque evidentemente quien ya decide esto, pues es Nicolás, ¿no? Exacto, son sus decisiones y las está respetando. Tampoco es una mamá que haga este tema de alineación. Alineación. O sea, que pueda hablarle mal de la otra figura, ¿no? Para perjudicarse entre los adultos, papás, ¿no? Entonces, ella lo está dejando convivir. No, y neta, el hecho de que él, en esta época ya muy avanzada de su vida, de su formación y todo, pueda convivir con el padre, van a decir, qué cansado y qué aburrido y no sé qué, pero sí sana muchas heridas, sana muchos traumas, porque de repente uno crece, se los hablo por experiencia, uno crece con esta onda de, pero es que, ¿por qué no me quiso? ¿Por qué no fui suficiente? A lo mejor no soy suficiente hijo, a lo mejor no soy tan querido, a lo mejor no soy no sé qué. Cuando puedes sanar esas partes y saber que no depende de ti, sino que fueron decisiones de adultos y que tú puedes, o sea, tú como adulto te puedes hacer cargo de ese niño que se estuvo preguntando, está padre. Claro, o hasta me parezco a... O sea, ¿de dónde vengo? Quiero saber más de la otra familia, pues sí, son respuestas que necesitamos. Y también el regalo de tener hermanos, en este caso hermanas, ¿no? Es algo que expande su universo particular y qué padre por parte también de una Erika que lleve esto con cordialidad y también que lo comparta con los medios. Claro. El día de ayer, Andrea Legarreta se presenta en la alfombra roja de Jesucristo Superestrella, pues ella acompañando a Eric, su expareja, apoyándolo como siempre y a pesar de que ya no son una pareja que viva juntos, ellos tienen un compromiso de vida que son sus hijas y además, pues la familia de ambos siguen conviviendo. Es por eso que se le pregunta acerca de la salud de la mamá de Eric Rubín, quien recientemente fue internada, fue hospitalizada e incluso fue intervenida quirúrgicamente por un tumor en el pulmón, el cual tuvieron que extirparle. Nos dice cómo se encuentra y cómo apoya a Eric en estos momentos. La noche de este jueves se realizó la alfombra roja de la puesta en escena Jesucristo Superestrella, obra teatral donde actúa Eric Rubín y donde Andrea Legarreta, su expareja, acudió para apoyarlo. Todos somos el club de fans del Peloncito, orgullosísimas de él. A mí me acuerdo que alguna vez yo le dije, mira Peloncito, si alguna vez tú y yo no estamos juntos, yo voy a ser tu fan siempre, porque así es, soy su fan, es un artista, talentoso, comprometido, perseverante, es un chingado, disciplinado y este personaje lo ha abordado, me ha tocado ver todas las temporadas, antes de que nacieran mis hijas estuvo por primera vez cuando producía Morris, ahora le tocó la pasada y él también como productor, pero sin duda es un personaje que lo hace magistralmente. Y es que a pesar de ya haberse separado, siempre han demostrado seguir estando el uno para el otro. Mira, yo creo que aquí está más que claro que todas esas historias truculentas que contaban, pues el tiempo le va dando la razón a la verdad y nuestra historia fue una historia hermosa y sigue siendo una historia bonita, de amor, de respeto, de familia y los dos nos deseamos lo mejor, nos apoyamos, nos queremos, nos admiramos, creo que nuestras hijas también una historia de respeto mutuo, de apoyo. sobre todo en momentos difíciles como el que ahora atraviesa Eric Rubín, donde hace unos días su mamá tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y desde el primer minuto Andrea mostró su apoyo, pues incluso comenzó a buscar donadores de sangre para su exsuegra. Y lo de Mayra, bueno, evidentemente Mayra, como se lo dije y ella me lo ha dicho siempre y su familia también, ellos siempre van a ser mi familia, pasaron 24 años juntos, hoy antes, ¿no? Una historia bonita donde todos, ellos siempre van a ser mi familia, yo a Mayra la amo, la admiro porque es una mujer espectacular, con una fortaleza, un alma libre, divertida, juguetona y fue una situación ha sido, está siendo una situación muy complicada, nos asustamos mucho porque sabíamos que era una cirugía extremadamente delicada y peligrosa, le quitaron un pulmón, tenía un tumor muy grande que hace muy poco se dieron cuenta que lo tenía, pero ahí está, ahí está, en las buenas y en las malas y Mayra está fuerte y yo creo que con un gran futuro. ¿Cómo está ella? Ella está intubada, está sedada, estas 72 horas son muy importantes, la sangre la pedimos como ya ahora antes de cualquier cirugía piden por si la necesitan, sí, sí la necesitó, sin duda, el tumor estaba muy grande y perdió sangre, pero la recuperó, la repusieron y esperaban y esperaban que despertara en tres días, hoy mismo ya estaba despierta, entonces creo que le van a quitar el respirador mañana y le dijo antes de la cirugía, mijo, en cuanto empiece la cirugía tú te vas porque sé que tienes muchas cosas, porque de todos modos cuando yo salga voy a estar dormida y no voy a saber de nada y ella sabe lo que es y lo que es el show, ella ha sido su compañía también desde que era chiquitito y sabe cuál es el show. La conductora reveló que aún no se siente preparada para retomar su vida amorosa. No, hoy por hoy no, fíjate, contrario a que veo a amigas y esto que pudieron retomar su vida, no estoy lista, yo creo que no estoy lista o de pronto un día la vida me sorprende y volteo y nos enganchamos, nos conectamos con alguien pero soy temerosa, soy desconfiada, no estoy lista, estoy disfrutando a mi padre, a mis hijas, me siento feliz, me siento tranquila. Pero, ¿será caso que cuando llegue el momento Andrea Legarreta use las redes sociales para encontrar el amor? ¡Ay, no! Mi loca, te estoy diciendo que soy desconfiada, imagínate que me salga un loco ahí, no, no, no. La verdad me gusta la gente sobre todo buena de corazón y chambeadora, no es como que ande buscando ni a un millonario, ni un chichifo, tampoco. ¿Cómo le estaría que fuera del medio? Pues no, mira cuántos años duré con alguien del medio que hicimos click, buena persona, tipazo, es que eso también es complicado, cuando hiciste una buena historia en pareja con alguien que te respetaba, que te echaba porras, que te apoyaba, que persona buena, es difícil, es difícil, no quiero ni un borracho, ni un drogado, Erick durante casi toda nuestra historia ya no bebe desde hace veintitantos años, o sea, yo sé que suena muy aburrida, pero... Ay, sí, le deseo mucho amor a... que encuentre el amor. No te preocupes, hermana Andrea Legarreta, 5.30 de la tarde, vente para acá enamorándonos, que sí, que sí, te encontramos, porque te encontramos, porque ella tiene, mira, no quiere del medio, aquí le podemos encontrar, no quiere, este... cosas complicadas, aquí sí lo resolvemos. No le gustan las redes para encontrar el amor. El tema es que dice que no está lista todavía, o sea, la esperamos. O sea, no, porque el amor toca la puerta, es como dice Gaby, es momento de que escuches a tu corazón y tomes la decisión. Porque llega en el momento que menos lo esperas, entiendo que ella no está buscando, pero puede que en una de esas llegue de manera inesperada, ahora, qué bueno que puedan cerrar de una buena forma, esta relación y se refiera con tanto respeto a quien fue su pareja, porque a mí me gusta llamarles como socios de vida, ¿no? Porque al final es tu socio de vida con el que construiste, con el que tenías muchas cosas y va a continuar siendo. y si puedes tener ese respeto y puedes enaltecer lo que un día fue amor de pareja y transformarlo a admiración, a respeto, que es muy doloroso, no es miel sobre hojuelas, no es cortamos, somos mejores amigos, es bien complicado, pero creo que ellos son el ejemplo de que se puede y hay buenos resultados. Yo creo que Andrea Legarreta enamora, enamora por congruencia, porque durante muchos años la hemos visto emitir opiniones, ser una portavoz de la familia, de ser un alma que promueve la paz entre la familia y ella al momento que le llega un reto personal de cómo enfrentar un cambio tan fuerte, está dándonos un ejemplo de que lo hace además de corazón, de que sus hijas se ven contentas, de que esté en la presentación de un gran artista que además es el padre de sus hijos. Y voy a decir algo más banal, pero mi respeto, mi respeto es que esté Andrea así en el escenario, viendo y de repente Eric Rubín en el personaje, que se quita la camisa, cuadro, 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 hombro, hombro, brazo, brazo, diciendo, ay, es el ex, ¿no? O sea, ¿qué cuerpo pasó? Y yo dije, a lo mejor... Eso dijiste, ¿qué dijiste? A lo mejor resurge ahí la llama del amor. ¿Y sabes lo que yo dije? Porque él hace el personaje de Judas y todos sabemos qué pasa con Judas, no estamos diciendo nada nuevo. Cuando él se cuelga, yo decía, ay, qué desperdicio de Judas, de veras. Qué bueno. Ah, pues mira, ahí están las imágenes, ahí está, en uno de los números musicales. Por cierto, el día de ayer estuvimos todos los que aquí les hablamos presentes en Jesucristo Superestrella, disfrutando de esta obra producida por Alejandro Gou, que sabemos es garantía, sin duda alguna, el señor teatro lo hace espectacular en cuanto a la producción, las pantallas, las toneladas de escenografía, el número de bailarines, las voces y las figuras que están ahí presentes, como el que estamos viendo, Eric Rubin, que como bien dice Sadis, hace a Judas, Alex Lora haciendo a Herodes, que es sin duda uno de los más aplaudidos, si no es que yo creo ahorita me dijeron ustedes el más aplaudido, lo hace muy bien con este tono tan característico y pues la gente como siempre queriéndolo, ahí estaba Celia Lora, su hija, una fila adelante de nosotros, su esposa también, la domadora, estaban ahí presentes para aplaudir este éxito, Kalimba, que también lo hace espectacular, y estaba también, bueno, Leonardo Alosane, el debut de Jimena Zariñana, Yair, Tristán, y bueno, ustedes díganme también cómo lo vivieron. Tú antes. Ay, bueno, miren, yo me sé la obra, a mí me encantan los musicales, desde la primera vez que lo había hace como 30 años en una obra de teatro estudiantil donde participó como María Magdalena Susana Zabaleta, desde entonces soy súper fan, qué interpretación, bueno, pues ahora que veo una obra con toda la parafernalia, el despliegue sorprendente de tecnología, uno debe como público de teatro musical comprender que una cosa es eso que es maravilloso y otra el talento, los actores y no nos quedan a deber. Maravilloso, yo sí creo que una Jimena Zariñana puede ir construyendo actoralmente poco a poco, es su debut, ella no es actriz, ella, o bueno, si es actriz, si es actriz, pero no de musicales, ella puede ir construyendo, a mí me encantó la propuesta de un Benny Ibarra y también me encanta evidentemente Alex Lora, lo mejor para mi gusto porque fue lo sorprendente, llégale hijo de, hijo de Dios. Para mí, perdón, es para que ustedes lo compartan también, primero el más aclamado y el que para mí más me gustó fue Alex Lora, después Kalimba y en tercero Leonardo de Lozano, a mí. Sí, yo creo que sí, y justamente Leonardo creo que también está espectacular, es que Alex Lora es Alex Lora, o sea, entonces tú lo ves irreverente, se ve divertido, se apropia del personaje, la gente lo ama, aplaude, da un respiro, está bien padre, y también a toda la gente que forma parte del ensamble de la obra, creo que también están espectaculares y creo que muchas veces o pocas veces se les menciona más bien y creo que hacen un extraordinario trabajo, también hay una parte en la que justamente y si no me equivoco es la hija de Alejandro Gou, la niña que aparece en el escenario, acompañada también con su hermano, hace un solo la niña y en ese momento al inicio de la obra a todos nos dan una pulsera de esas que se utilizan con luz LED y entonces cuando hace el solo la niña de así todo el teatro se ilumina con estas pulseritas y entonces todos comenzamos a hacerla así bien padre y se ve espectacular y es muy sentida la canción, creo que es una obra que sí te puede tocar el alma en cuanto a tener momentos para llorar, para no creo que reír, pero sí para reflexionar, o sea, bueno Alex Lora si se lleva y yo sé que es un respiro, es un ay bueno estamos viviendo un momento un poco irreverente o un mucho irreverente y todos prendan la grabadora porque maravilloso. y son solo cinco semanas, es corta temporada, después van a ir creo a Guadalajara, no sé si Monterrey también, pero vaya van a salir y por cierto Alejandro Gou al final de la obra habló también de señora presidenta que lo va a hacer con los integrantes del Team Mar. Y Víjels, qué bonito que es también coproductor, qué bonitas palabras dedico también a todo el ensayo. bueno vamos con más porque miren hablando de teatro o de grandes del teatro y de la comedia, ay Rafael Inclán, él dice que nunca dimensionó la repercusión que tendría este desafortunado comentario en torno a nuestra actual presidenta, él dice que nunca dejará de ofrecerle disculpas a Claudia Sheinbaum y dice también que él consideraba que hacer comedia en teatro era mucho más libre que hacerlo en televisión, bueno, su criterio está cambiando. Luego de pasar días en el centro de la polémica por las desafortunadas declaraciones que hizo contra la presidenta de México Claudia Sheinbaum, Rafael Inclán nos comparte cómo se siente. Todavía sigo diciendo qué va a pasar, porque las redes sociales están más interesadas que en la misma área de arriba, ¿no? Y yo le digo a las redes sociales que me tienen el paredón, gastense una feria, vayan al teatro, vean la obra y dense cuenta que digo. Se imaginaba que puede escalar tanto. Pues, lo presientes pero no te das cuenta hasta que te pase. Reiterando que sacaron de contexto su mensaje y que incluso lo que él quería decir ese día simplemente era enaltecer el trabajo que hace una mujer en casa. La señora presidenta, ¿eh? La señora. No, pues, yo creo que ella atinadamente defendió a las ambas de casa que son de las que yo hablé bien. Pero bueno, piensa que le habrán dicho el chisme que, pero no sé, ni quiero averiguar ni quiero saber. Lo que quiero es la disculpa eterna de que perdón y vayan al teatro. Y el comediante aseguró haber aprendido la lección. Tomar conchisa de lo que dices en el foro porque antiguamente decíamos todo, ¿no? En esta nueva forma de recepción del pueblo, pues, hay que ser más inteligente decirlo de otra forma sin que parezca que estás ofendiendo pero buscar la risa. La gente que va a este teatro a Perfume de Gardenas van a divertirse y a reírse. Y compartió que hoy por hoy le cuesta trabajo poder hacer comedia. Depende del tipo de comedia. En Televisa la comedia está ya un poquito cortada desde siempre de los escritores. El teatro es donde, el teatro de este de revista es donde creemos que tenemos más libertad. Hay que saber cómo decirlo. Yo lo decía bien pero lo malinterpretaron en una entrevista que no dije la frase completa. Dije, ama de casa y me faltó decir con banda presidencial que es, pues es un honor y un decir que las amas de casa han llegado altísimo, ¿no? Es que siguen sin entender mi hermano porque sigue explicando lo de qué. Es decir, una ama de casa con banda presidencial que sigue... Ay, bueno, no, no. Es el discurso que tiene en la obra pero una mujer es más que eso. O sea, es una mujer y no es de meritar. Un ama de casa tiene muchas profesiones por así decirlo cuando están nada más en casa porque son abogadas pero porque son plomeras pero porque son ya sabes de todo, ¿no? Pero también hay mujeres que no son... Su vida no está dedicada al hogar y están enfocadas a crecer la economía en México a dar y generar empleos a más cosas, ¿no? Sí, a mí también me da como este sentimiento no sé si sea tal cual pero como de penita ajena de que yo quiero porque él no entiende el punto. Es que es generacional. Es generacional totalmente yo quisiera que entendiera el punto pero bueno, pues es difícil o sea, recordemos como era antes también la comedia estamos hablando de un señor de ochentas ya está y tiene ochenta y tantos no sé ochenta y tres años entonces pues bueno está pasando esta parte de reeducarnos todos y no es cosa sencilla vaya porque él no lo ve ofensivo Claro Rafael Inclán que considero yo que lo he tratado de manera muy cordial en eventos no televisados vaya personales es un gran caballero es un señor con todas con todos los modales y demás no creo que haya sido intencional y además importante es que en efecto no solamente nos sentimos mal por la señora presidenta actual por todas las mujeres que hemos por fin sentimos que estamos representadas por la primera mujer presidenta en México que sea así nada más generacional entendámoslo ya no la pidemos oigan y a ver van una alfombra roja evidentemente va a haber medios va a haber reporteros va a haber muchas preguntas si no quieres no vas a ver Giovanni Medina tú me caes bien hermano aunque no me hables cuando me ves pero va la alfombra roja de Jesucristo Jesucristo superestrella ve a los medios no quiere hablar con ellos porque le preguntan acerca de las modificaciones de Ninel Conde en el rostro y cuando le preguntan del discurso justamente de Rafael Inclán sobre la presidenta vean nada más que hizo aunque Giovanni Medina llegó luego del intermedio de la puesta en escena Jesucristo superestrella fue abordado por la prensa en donde fue cuestionado acerca del escándalo que gira en contra de Rafael Inclán por las declaraciones que hizo de la presidenta de México Claudia Sheinbaum ya la presidenta ya respondió no tengo más que agregar ya respondió la presidenta no voy a aunar más en el tema muchas gracias y donde de plano mejor comenzó a caminar para retirarse fue cuando escuchó el nombre de su expareja Ninel Conde de sus cambios físicos de Ninel Giovanni y sabemos que vas a colaborar con ella no es que ya habíamos platicado que ya no puedo o sea yo les dije muy honestamente que ya no no tenemos nada que platicar de esos temas muchas gracias ya vamos perdón perdón pero yo creo que está bien porque él había dicho que ya no iba a dar declaraciones y entonces pues lo está cumpliendo aquí el tema sería lograremos nosotros que pase y dejarlo pasar pon tú que no te vamos a matar te vamos a regallar pon tú nota en extremo pon tú nota en extremo pero hermana a ver entiendo no quieres hablar de ese tema y no voy a condicionarlo cuando puede salir y cuando no pero de preferencia si quieres ver la obra ve otro día que no va en medios y te invitas así como si no tuviera dinero yo tengo varios puntos con respecto a Giovanni que cuando lo vi le dije como estás delgadito estás chiflable mijo y nada más me sonrió pero no me platicó de nada más yo le dije pues que se ve muy delgado se ve muy bien pero además está la alfombra roja pero atrás puedes pasar sin que te estén viendo las cámaras porque opta por pasar por una alfombra roja cuando están las cámaras si puede irse miren más panllancito o sea por detrás no pero también te persiguen o sea te ubican y te van y te buscan también puede pasar o sea ahí era inevitable estaba toda la prensa todo el medio del espectáculo productores y demás una convocatoria lo decíamos impresionante pero bueno pues mira me parece bien el acuerdo con Inel de no querer hablar más de ambos y además mira lo decía ayer Víger uno de los productores coproductores de la obra que él estaba citado en su calidad de político ya no es de X de no no él iba en político y no quería hablar de otra cosa sí pero de todas maneras él sabe que pertenece por lo menos como referente del mundo del espectáculo colateralmente entonces sabe que si va a una obra donde hay medios forzosamente se lo va a preguntar aunque él no quiera responder y esa es la nota así es o sea con el respeto que nos merece Giovanni porque también o sea se ha portado con nosotros bien cuando hay que hablar del niño y eso sí como padre no hay nada que decir porque es buen padre aparte me encantó porque perdón ya para terminar era Ninel Ninel no quería por ahí luego bueno Claudia Claudia Sheinbaum que me dices oigan vamos con Aleida Núñez porque presume galán boda el niño de compromiso todo es francés el muchacho muy galán muy bien el anillo se lo dio en Venecia o sea la cosa la cosa la argolla puede ser también bueno aquí el asunto es que dice cómo lo vamos a hacer para la boda porque la familia está en Francia y pues la mía está en México cuál es la logística aquí lo cuesta asesóralos déjame márcame recientemente en sus redes sociales Aleida Núñez nos sorprendió a todos con el anuncio de su compromiso matrimonial al publicar este video acompañado de estas palabras sí aceptó ser tu esposa sin duda viviendo un momento inmensamente feliz en mi vida te amo siempre juntos y al encontrarla en la alfombra roja de la obra Jesucristo Superestrella de la mano de su galán nos comparte un poco más del cómo vivieron ese romántico momento pues viviendo unos momentos hermosos maravillosos este juntos y sí con esta con esta sorpresa el anillo de compromiso en Venecia que para mí fue un momento único muy especial que obviamente me lo llevo en el corazón siempre y es que se tenía muy bien guardadita su relación pues dijo que tenían el acuerdo de mantenerla privada hasta que llegara el momento de dar el paso al compromiso bueno no ya nos conocemos hace tiempo obviamente tenemos una relación muy estable muy bonita este guardado sí porque habíamos decidido como tener nuestra relación este privada pero pero finalmente ahora es el momento indicado pues ya para compartirles y también para ir poco a poco este pues viviendo todas estas etapas incluso ya hasta el momento de llegar al compromiso al compromiso y ahora pues vamos a organizar las bodas a ver a ver cómo queda porque su familia está en Francia mi familia está en México entonces tenemos que coordinar todo muy bien ay pues qué gusto qué felicidad los vimos el novio está chulo muy bien o sea en persona todavía más como que la cámara no le hace tanta justicia porque si lo ve en cámara usted dice ay se ve guapo en persona se ve más todavía más la verdad sí me preocupa que se tatúen ¿por qué te preocupas? porque no hermana después estoy de acuerdo o sea ya bendito Dios tienen la boda en puerta y los planes y todo pero tatuarse lo mismo los dos y por ti Dios no lo quiera ojalá y no ojalá y no pero no se da la cosa ¿qué haces con el tatuaje que ya tienes ahí de la otra persona? una mancha como el lupillo como el lupillo que se tatuó la cara de Belinda ¿para qué te tatuates? a mí me preocupa más que alguien se case porque mira tú te casas pero para divorciarte un tema legal un tema con uno para tatuarte pues simplemente vas a que te borren el nombrecito perdóname cuando tú te tatuas una vez aunque te hagas el manchón como el lupillo sabe que debajo del manchón hay unos ojos de Belinda mirándolo y así va a ser con cualquiera que se tatúe el nombre de alguien y se lo cambia y no sé qué abajo de ese cambio original está lo que usted quería voy a hablar el nombre de Gustavo pero si ellos se quieren tatuar Lalo déjalos exacto así no se rabe no hagan eso es un consejo que su amigo Lalo les da yo sé que les digo yo sí les deseo lo mejor yo sí digo que se tatúen no como estos que andan de mal yo sí deseo que les vaya muy bien miren hace poquito me encontré a Leida Núñez en un evento de TV y no me las un saludo a Gilberto Barrera justamente y se veía muy guapa muy feliz muy bronceada y me hizo así ay qué padre no sé qué y me contó que andaba muy contenta yo no sabía qué tan grande era el contento o sea miote muy bien muy bien vamos con más porque miren Roberto Gómez Fernández estamos hablando de el hijo de Chespirito y obviamente quien liderea el grupo Chespirito él habla de que está muy contento de que regrese el legado de su papá a la televisión y resalta escuche usted esto lo importante que fue para ello un acuerdo y cordialidad con la viuda de su padre Florinda Mesa Roberto Gómez Fernández compartió lo feliz que se siente de que finalmente hayan podido llegar a un acuerdo para que la serie de su padre Roberto Gómez Bolaños regrese a la televisión sí muy 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 contentos este es un momento feliz fue un camino muy largo de pláticas y de ponernos de acuerdo pero finalmente se logró pues de todos los involucrados este creo que la parte de la empresa en donde tenía un punto a defender yo tenía un punto a defender también pero felizmente llegamos a un acuerdo y la influencia de Florinda también es importante ella ha sido un apoyo muy importante y se hizo equipo y creo que seguiremos siendo equipo y siempre se logran el hijo del comediante señaló que luego de varias pláticas con Florinda Mesa coincidieron en que lo importante para ambos era cuidar el legado de don Roberto Gómez Bolaños mira creo que es algo importante que tenemos la misma el mismo fin las mismas intenciones que es que el legado de mi padre sea tratado como debe y eso nos ayuda y nos lleva en el mismo camino los dos y pues hay que estar agarrados de la mano y donde incluso hubo una reconciliación entre ellos Sí, sin duda y siempre lo he dicho yo a Florinda le tengo un gran agradecimiento por muchas razones en lo personal conmigo siempre fue cosas buenas en lo profesional fue la primera que me dio una oportunidad como director cuando yo era un chapaquito y eso fue lo que me hizo hacer cosas en lo que me metí que me gustó y si no hubiera sido por esa oportunidad tal vez no lo hubiera logrado entonces siempre voy a estar agradecido y eso hay que hay que ponerlo siempre sobre la vez Pues llegó el momento por fin lo que parecía irreconciliable o innegociable afortunadamente por el bien mayor que es el legado de Chespirito se está logrando Pero también no seamos tan románticos el bien mayor de Chespirito se estaba perdiendo mucho dinero o sea sí preocúpate entiendo la parte de Florinda también y de su hijo de sí queremos que las nuevas generaciones conozcan pero si a la par que conocen esto que es millones no los perdemos creo que es el principal negocio pero perdieron mucho dinero en este tiempo o sea por no llegar a un acuerdo cuánto tiempo pasó en lo que se perdieron mes a mes pues por eso mejor ya no perderlo y mejor reactivarlo mejor hacemos la pipa de la paz güera mucho gusto hacemos la pipa de la paz mucho gusto somos amigues vengan los millones entiendo pero también hay muchas veces que hay familias dinastías herencias y así que pasan los años y ni por ceder tantito llegan a un acuerdo entonces le doy un tantis un poquistantis el romanticismo de gana el público es un gran proyecto y que bueno porque a veces no logran concordar aunque haya dinero y miren dirán ahí sí que era idealista la Addis que le da mucho gusto porque el público queremos ver de nuevo a Chespirito pero también soy jirivillosa y quiero decir esto que tendrá que ver o habrá negociado también antes de que salga la bioserie de Chespirito esos puntos donde lamentablemente Florinda Mesa no estaba bien retratada uy vamos a ver que ya la grabaron sí es que lo que te iba a decir creo que eso ya no hay vuelta atrás pero no ha salido no ha salido no ha salido pero pues más bien a lo mejor es bueno hagamos este acuerdo pero en el otro ya no le voy a mover es lo que le estoy poniendo en la mesa y me retiro lentamente por eso usted a través de redes sociales si usted es jirivillosa como Addis escriba y digan y este lunes se une oficialmente Paola Rojas a las filas de Imagen Televisión y sabe que ya estamos más que listos inteligente crítica divertida directa confiable inmediata poderosa la noticia como a ti te gusta estreno este lunes 8 a.m. de Pisa y Corre con Paola Rojas pues hay que sintonizarla hay que verla y sí sorprendernos el lunes importante no perderlo no 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 exacto y disfrutar de esta nueva apuesta que estamos haciendo bienvenida Paola y pues ya veremos a disfrutarla a disfrutar como Mayrin Villanueva que por ejemplo también ella disfruta la vida hermana se ve guapísima y de repente nos revela que tiene 54 años y uno se queda así de no manches yo a mis 45 ya no me vi así a los 54 o sea imposible porque espectacular la mujer pero dice que ella lo que le pide a la vida no son cosas materiales no le pide más que que la haga buena persona vamos contigo 54 otoños fueron los que Mayrin Villanueva celebró el pasado 8 de octubre cuando acompañada de su familia inició una nueva vuelta al sol siempre los deseos son algo algo muy bonito y privado que se cumpla siempre es mucho amor y muchas gracias por esas mañanitas tan bonitas le deseamos ya sabes muchos años más que estemos juntos siempre los niños siempre la familia es lo más sagrado y lo más lo que más uno quiere proteger que es el mejor regalo estar en paz estar sana estar con mucho trabajo como vivimos ¿no? estar muy saludable ¡Uy! hazme la buena muchas gracias más allá de los regalos comprados los detalles que enriquecen el alma son los que valora de reflexión la verdad yo soy una mujer demasiado filosófica todo el tiempo estoy repasando y tratando de estar mejor de aprender de no sé soy una una persona que me gusta la tranquilidad la paz y el crecimiento la tranquilidad la paz y el crecimiento bueno yo creo que es una mujer muy que ha sabido llevar muy bien su familia a la par de su carrera que en su momento hubo un escandalillo cuando inició su relación con Eduardo con Eduardo Centamarina pero recuerdo también que el día de la boda nos citaron a los medios salieron a dar plática y a partir de entonces hemos visto a una pareja estable y además muy bonita oye y a mí ¿qué dijo? era la paz el crecimiento y ¿qué más? la paz no sé qué es el crecimiento ah bueno la paz el crecimiento y no sé qué otra cosa a mí también me gusta mucho eso pero si viene en una caja envuelta con un moño y un buen regalo no me quejo es como cuando dicen tomar mucha agua sí o sea sí pero o sea sí es bueno pero pero ¿qué más? no siempre es así un regalito uno pide lo que generalmente no tiene y no pide lo que ella tiene o ella tiene tanto porque obviamente ha trabajado tantos años que seguramente atesora eso que que ha de ser difícil ser mamá de adolescente sí pero de todas maneras no importa aunque trabajes mucho y tengas todo en tu cumpleaños uno quiere que le den cosas a un regalito o sea sí y no se atacañe usted si está en la casa y de repente es cumpleaños de la mamá o día de la madre no regale planchas no regale la señora no quiere eso ella quiere que le compre algo para ella exacto y a celebrar a lo grande ah no pero yo pensaba que lo de la paz lo de esto era lo que le hacía mantenerse muy bien no eso es lo del regalo yo por eso decía tomar agua imagínate toma ahí te traigo paz ay no a mí tráeme algo tranquile a mí una bolsa dice Lalo muy bien estos materialistas ay no bueno pero muchas felicidades Platin Lover ¿qué pasa? que resulta que él estuvo con nosotros aquí platicó ya más en privado que no le parece nada bien que en alguna televisora no se pueda hablar de perfume de Gardenia sobre todo cuando hay tanta estrella y tanto famoso no a la censura aclarado de propia voz de Liz Vega la cubana aseguró que su salida de perfume de Gardenia nunca correspondió a una estrategia publicitaria sin embargo dicen que no hay publicidad mala y aprovechar las polémicas podría ser incluso benéfico así lo refiere Latin Lover también participante de dicho musical yo creo que hay polémica buena y polémica mala la polémica mala la hacemos a un lado cuando hay comentarios negativos tratamos de sacudirlos ha habido comparaciones con otras obras de teatro e inclusive hay algunas empresas donde televisoras donde no nos permiten hablar de de perfume de Gardenia y digo yo oye pues es un proyecto tan lindo tan bonito y es teatro parte de la cultura mexicana el teatro donde en su momento se ofrecían dos opciones y que el público tenía el derecho de ir a ver una y a ver otra entonces por qué por qué eso de tratar de compararlas y decir que una es mejor que otra yo te puedo decir que perfume de Gardenia está hecho con toda la mano imagínate tocando en vivo la única internacional sonora santanera con los tres comediantes que te acabo de decir con Araceli Arámbula que hoy por hoy siempre ha sido la Gardenia un excelente protagonista con Jorge Salinas con David Cepeda o sea un elenco que yo creo que muy pocas obras de teatro se pueden dar el lujo que lo tienen como lo tiene Perfume de Gardenia compartir escenario con figuras de primer nivel del medio artístico es el resultado del trabajo y la constancia que Latin ha demostrado para posicionarse alejado del cuadrilátero me costó mucho trabajo pero el resultado fue muy positivo ¿por qué? porque no tuve que hacer más cosas en la lucha libre más acrobacias más luchas recias o luchas extremas o luchas en jaulo o encadenado sino al diversificar tu carrera y el ir a probar suerte a una televisora donde hacen telenovelas empiezas a agarrar público que consume telenovelas y después ese público quiere ver al que hizo esa telenovela pero en una arena de lucha libre ¿quién sale ganando? pues obviamente el promotor y un servidor porque le empiezas a meter más gente y te empiezas a cotizar más entonces hoy por hoy eso suma por donde lo quieras ver pues oye imagínate de repente a ver es que la televisora donde él trabaja es el que no le deja hacer la promoción pues está bien fuerte ¿no? y sabemos aquí nosotros lo dijimos porque nuestro querido Gus que besote y abrazo a mi hermano que ya va a estar de regreso pero él no lo dijo que se había hecho la prohibición de que no se hablara porque en aquel entorno recuerden que estaba la competencia que era la otra obra donde estaba y se había dicho no se puede hacer promoción de perfume y pues hasta el día de hoy ya la otra ni está ya deberían de dejarnos hablar ay sí porque además como tú bien dices Lalo son talento de esa televisora ¿no? y la obra es difícil no hablar de ella tiene es un despliegue de personalidades que bueno quien se lo calla se lo pierde vamos con más información porque miren a través de su equipo legal Gloria Trevi anunció que ya hay fecha para el juicio que en el 2009 es decir ya 15 años ella interpuso en contra de una televisora mexicana en los Estados Unidos luego de 5 años en prisión el 21 de septiembre del 2004 Gloria Trevi fue absuelta de los cargos de violación secuestro y corrupción de menores por tanto se ordena su absoluta e inmediata libertad si no debe permanecer privada pero este solo sería el inicio de un laberinto legal del que Trevi sigue sin encontrar salida porque 5 años más tarde en 2009 la cantante decidió emprender una demanda por presunta difamación y daño moral en contra de una televisora mexicana en Texas la cantante alegó que el medio de comunicación emprendió una campaña de desprestigio la cual no solo la perjudicó a ella sino a su familia sobre todo a su hijo quien era menor de edad entonces además de dañarla a nivel emocional y económico por eso tras 15 años de un arduo litigio y que incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Gloria Trevi y sus representantes legales dieron a conocer que al fin se llevará a cabo el juicio será el primer juicio civil por difamación en contra de una televisora mexicana en territorio de la Unión Americana se llevará a cabo el próximo 6 de octubre del 2025 para Gloria fue importante aclarar lo siguiente es fundamental defender siempre la libertad de expresión lo que no es correcto es usar el poder de un medio de comunicación para realizar campañas de difamación ni tergiversar información para manipular a la gente este logro legal puede generar nuevos ataques pero esta es una batalla por mi por mi familia y por todas aquellas personas que han sido víctimas de campañas de difamación y manipulación mediática el equipo legal de la intérprete está liderado por el abogado Ray Thomas y la abogada Camille Vásquez quien se hizo famosa por defender a Johnny Depp en el caso contra su ex esposa Amber Heard finalizan el comunicado citando que próximamente darán más detalles y que este juicio será clave para explicar muchos de los aseguran injustos procesos legales en que se ha tratado de involucrar a Gloria Trevi a lo largo de los años bueno pues esto será para el próximo año y habrá mucha información al respecto 15 años hace que se interpuso esta denuncia y este juicio inicia apenas el próximo año claro pero darse cuenta que es hacer hasta las últimas consecuencias o sea de plano ni el tiempo ni ninguna circunstancia detienen a ambas partes porque como bien lo acabas de mencionar 15 años un año más todavía para este juicio que se le va a sumar entonces pues complicado unas denuncias también en Estados Unidos que pueden mover también el caso entonces pues bueno es esta lucha que entendemos nadie va a echar paso atrás y ante lo cual todos creo yo tenemos que tener distancia porque estamos hablando de víctimas y ahora sí ha llegado el momento de darle la súper bienvenida a Edith Márquez que antes del aplauso recuerden esta fecha tiene nueva fecha en esta gira 25 años frente a ti y es el próximo 18 de octubre y no se lo pueden perder ¡Erigan! ¡Bravo! Oye Liz bienvenida no has parado desde el día 1 de esta gira no he parado de trabajar si me pongo el mico debe ser un detallazo no entiendo yo no he parado de trabajar la verdad que gracias a Dios porque esta gira empezó el 2 de febrero en el auditorio luego el 18 de mayo y ahora esta nueva fecha y la verdad muy contenta festejando de manteles largos porque pues este sueño cumplido de haber podido hacer una conexión tan bonita con el público pues ha durado ya como solista 25 años y de ya en total son 40 entonces sí pues sí la verdad que muy contenta agradecida evidentemente con el público con toda la gente que me ha tendido la mano que ha creído en mí muy muy contenta la verdad oye Edith y sin duda alguna estos 25 años han sido muy significativos ya hemos hablado en varias ocasiones del estilo que le impregnas a tus canciones de que se han convertido en favoritas del público pero también creo 25 años en donde también te has visto por cuestiones personales recientemente dabas a conocer una cuestión que te tocó el corazón que era la enfermedad de tu hijo son esas cosas que de repente como profesional tienes que cumplir pero como madre también estás pues con el corazón ahí como retorcido un poco mira esta carrera es preciosa pero tiene esos momentos a veces donde uno pues tiene que salir a cantar con el corazón y con el alma rota pero bueno pues es parte de este oficio como dice una canción de Don Vicente que se llama marioneta ahora sí que de saber cantar entonces nada me recupero con el mismo amor de mis hijos con encomendándome a Dios siempre siempre además le ofrezco mi trabajo lo mejor de mí y nada pidiéndole a Dios que todo esté bien pero ya está bien gracias bueno afortunadamente estabas en pleno concierto y nos platicabas ahorita eres indiscutiblemente una de las cantantes más solicitadas durante todo el año pero tú guardas ciertas fechas precisamente para darle a tu familia ese lugar si normalmente trabajo bien duro este todo el año para que justamente el en el en el en el cierre de año pues nos vayamos de viaje o hagamos diferentes cosas no entonces este pues sí estamos organizando ahorita la vacación verdad el familión que ya tenemos así es que muy padre la verdad y no hubo luna de miel o si ya no me acuerdo si no hubo rápida rápida pero mira nosotros siempre estamos de luna de miel porque como viajamos todo el tiempo y estamos trabajando y la verdad es que pues yo creo que hemos podido llevar muy bien nuestra relación nuestro matrimonio con el trabajo entonces es algo muy bonito la verdad oye y siempre que te vemos tú eres como que muy fija en el detallito así bien guapa así que la pedrería y veíamos el anillo y ahorita viendo las fotos del vestuario que tan fijada eres para esos detalles del vestuario que le entregas al público este vestido que está este vestido acá el micro del micro hermano estos jeans que están tomando son de Verosolis de Josefina de Monterrey saludote a la gente de Monterrey es un guiño al mariachi ¿no? sí está precioso la verdad es una gran gran diseñadora y amiga además exacto muy padre chamarras también las he sacado todas y la verdad es que sí soy muy fijada este anillo que ven aquí que no levanto el dedo porque si no no por favor no es un elefante y es un elefante porque yo colecciono elefantes desde que tengo no sé que estaba en la primaria el primer día de mi clase de canto con Lili de Migueles yo sentía una piedrita en el zapato literal y entonces pronto llego a la casa y le digo a mi mamá oye ay traigo una piedra en el zapato cuando me cambio para ya quitarme el uniforme e ir a mi clase de canto veo que cuando le hago así al zapato para que saliera la piedrita yo vi una piedra con forma o sea chiquita pero con forma y entonces era rosa de onyx este muy chiquito que ahí está ya es blanco ¿no? de tanto que lo he sobado y así pero sí es algo ¿y era un elefantito chiquito? un elefante de este tamaño diminuto ¿y nunca supiste de dónde llegaba? ¿cómo cayó a mi zapato? ¿por qué? ¿en qué momento? no, nunca nunca entendí pero sí entonces a partir de ahí tengo cualquier cantidad de elefantes en mi casa este en mi estudio en a dónde a dónde o sea conmigo así ¿y para ti qué simbolizó en ese momento? para mí fue como un amuleto de la buena suerte ¿no? como algo y luego rosa porque dicen que los elefantes rosas pues peor tantito ¿no? entonces en el buen sentido o sea el peor tantito pues o sea sí no es para más más significado más significado exacto sí en el buen sentido de la palabra claro y entonces pues feliz de que todo es de que el universo ¿no? Dios mis padres este mis hijos que son mi motor en esta vida ¿no? ahora mi esposo que pues te digo ya formamos una familia bondota y está padrísimo oye Edith a 25 años de ser exitosa solista y con este mensaje para quienes creemos en eso tan claro ¿no? un elefante rosa una piedra en el zapato has tenido suerte a pesar de haberte encontrado con varias piedritas en el zapato mija bueno yo creo que parte de la vida es eso ¿no? las piedras que nos vamos encontrando y que vamos esquivando o que las caídas que tenemos y que de pronto nos tenemos que levantar claro pues con toda la buena onda y la buena energía de dar lo mejor de nosotros en esta vida porque al final venimos a ser felices venimos a disfrutar a gozar de lo que hacemos yo amo cantar amo subirme a los escenarios a meterme al estudio que por cierto me meto al estudio este domingo no puedo adelantarles mucho pero ahí les va un bombazo el productor es Kiko Cibrián entonces viene un disco impresionante la verdad ranchera todo cantas no te puedo adelantar si no la próxima ya la próxima vez que venga no va a tener esto Kiko pues suena como avalada ¿no? ¿o qué? no te puedo decir no hablo no hablo va a ser un discazo la verdad ya estoy así de ensucioso homenaje a Luis Miguel no como que no es otra cosa pero van a ver y cuando hiciste Mancuerra en algún momento con Ana Bárbara también fue un exitazo por ejemplo sí en este Par de Reinas fue algo increíble la verdad es que mira yo cuando inicié mi carrera como solista en el 98 pues yo tenía esta ilusión de poder conectar con el público que la gente se identificara con mis canciones porque como dice mi mamá son muchas cosas las que se tienen que conjuntar para tener una vida exitosa una carrera exitosa pues ¿no? no es nada más tener talento o no es nada más estar bonita o no es nada o sea tienes que tener puntualidad disciplina pero eso pero resistencia pero paciencia estilo híjole estilo mil cosas ¿no? entonces y que todos sabemos que hay fenómenos de pronto en esta vida que no sé cantan hermoso y no pasa nada y hay personas que a lo mejor no tienen esta voz virtuosa pero pues pasa mucho entonces bueno ayer lo decíamos o algo así ¿no? ayer o antier y ahorita que mencionabas por ejemplo que el domingo entras al estudio ¿cuáles son como tus rituales que haces cuando vas a cantar? porque me imagino que ha de ser como un momento súper íntimo porque encontrarle el sentido a una canción el vivirla interpretarla y como desnudarse entre las personas que estén en el estudio hay que hacer algo muy reducido muy íntimo pero hay que tener sus rituales ¿no? si no mira yo de entrada siempre me llevo jalo con mis abuelitos mis cuatro abuelos que desgraciadamente ya no están con mi tía Tere con mi tía Mariqué con las personas que ya se nos adelantaron que fueron siempre tan amadas y tan cercanas a mí ¿no? y que pues siempre los ando trayendo este conmigo para pues para no sé mi abuelita Lili sobre todo siempre me manda muchos mensajes yo no sé recibo señales cada rato de parte de ella ¿nos quieres platicar alguno que? pues mira Colibrís por ejemplo ¿no? que de pronto están ahí no sé una vez que estaba hablando por teléfono este que me había pasado un día anterior algo como como muy fuerte con ella que sentí su presencia en la cocina este al día siguiente hablando con ella entro al cuarto de mis papás y su foto estaba en la alfombra tirada y se había roto el marco y dije qué raro porque está esto alfombrado o sea no tendría por qué haberse roto ¿sabes? no sé siento que ella siempre ha estado cerquita de mí y ahora más porque la tengo en el piano mi esposo me regaló la pintura bueno contrató una persona que pintara a mi abuelita en un piano que era de ella entonces ella siempre quiso ser artista y siempre no sé ahora ahora que está conmigo de gira pues no y traigo por ejemplo un corongo que me regaló mi tía Tere no sé entonces siempre pues me los llevo a ellos y siempre me persino y le pido a Dios que me ilumine y nada la magia sucede por sí sola en la música y qué rico también estar compartiendo tu pasión tu trabajo justo con tu pareja porque luego dicen no es que ay no imagínate en la casa y en el trabajo también pero en el hecho del artista que viaja y demás pues qué padre que puedan compaginar sí es algo increíble porque yo de hecho envidiaba mucho de pronto ver a artistas nacionales internacionales reír a Dios cuéntale tus planes y la verdad es que me encuentro en un momento bien bonito bien bendecida pues no sé muy amada algo muy padre pero qué bonito es volver a creer en el amor no sé si dejaste de creer o no pero qué bonito es vivir esta etapa en donde se encuentra un amor con madurez un amor con decisión con las ganas de construir y de acompañar correcto o sea lo acabas de describir perfecto o sea no no podrías haber haberlo descrito de otra forma porque así es hay madurez hay hay este las ganas de estar las ganas de sumar las ganas de de hacer una vida juntos de compartir lo bueno lo malo lo tremendo lo horrible lo bonito y eso es que es el compromiso la responsabilidad que mucha gente hoy le huya a eso no la quiere tener de hecho oye mi Edith yo quiero preguntarte porque el año pasado creo no tuviste un tema de una cirugía una histerectomía ay sí pero de eso no quiero hablar estás bien respecto a eso ya estoy bien pero sí fue algo muy tremendo que me pasó pero gracias a Dios afortunadamente estás muy bien eso es muy bonito oye cuéntanos entonces nuevamente la fecha a la fecha 18 de octubre en el Auditorio Nacional no se va a poder perder la gente que fue a ver el concierto el 2 de febrero y del 18 de mayo fue a ver un show que no va a haber ahora o sea va a ser diferente muy bien va a haber una invitada mira en iluminación en escenografía en canciones va a haber una invitada especial internacional que tampoco puedo decir el nombre porque si no se me lleva la sorpresa baladista tibia pero bueno les va a encantar de verdad que les va a encantar y es muy querida muy respetada en este país y bueno pues espero que me acompañen este 18 de octubre más o menos cuántas horas me preparo la garganta para echar ahí prepárate unas híjole es que mira yo cuando estoy así en estos conciertos tan entregados en todos pues pero en estos de 25 años en el auditorio se han durado dos horas y media dos horas y cuarenta no es tan fuerte tengo esa duda de que termina porque el recinto te dice a tal hora tiene que terminar eso es en estados unidos aquí también creo que tengo entendido que no sé si es cuando empiezas cuando empiezas tienes que cumplir con un horario si no te multan si no te multan y si no no sé si termines tarde en el auditorio también te multan yo no sé pero voy a cantar no lo sé pero yo prefiero que no me multen y cantar no sé dos horas y media dos horas cuarenta claro cuidado con esas plataformas cuando vayas caminando me encantó es que si como no puedo usar tacón sabes porque estoy para la columna entonces pues mira me han hecho pero qué tal el estilo pero qué tal el estilo antes qué sencilla querida Edith Márquez ya lo saben 25 años frente a ti la tenemos que seguir y bienvenida siempre querida gracias un aplauso y no es la misma de antes y miren vamos ahora con más querida Edith te platico que Jacqueline Andere me encanta la señorona hermosa Jacqueline Andere porque ella recientemente se estaba quejando que no tenía trabajo y ahora que saben que dice pues que era una broma porque justamente está ahí ensayando para otra obra así se las gasta con unas sonrisas como Jacqueline Andere respondió a la polémica que desató luego de que en una entrevista revelara que estaba desempleada pues al final se trató de una broma que jamás imaginó que tomaría tanto peso ay hombre fue una broma que hice ay oye ya estoy ensayando una obra porque no tiene trabajo no es que mira pasa un mes y ya me empiezo a poner nerviosita entonces pero además lo dije de broma estoy desempleada digo y al ser cuestionada si consideraba que ahora los productores si se están interesando más por los jóvenes que se vuelven influencer gracias a las redes sociales que a los actores así respondió pues mira yo como no estoy dentro de las redes sociales ni todo eso no te puedo contestar gracias a Dios es consentida de la empresa eso sí gracias la actriz se negó a opinar sobre lo que ocurrió con Alejandra Guzmán quien sufrió una caída en el aeropuerto capitalino y quien últimamente ha exhibido a doña Silvia Pinal en sus videos de redes sociales donde incluso le pide hacer señas obscenas es inventar normal mira la verdad no quiero opinar de nada de nada de esas cosas ¿eh? y solo Dios la puede detener que maravilla ay no la amo pues ya era broma es que esto se ve extendido realmente tenía 20 días entre proyecto y proyecto que era para descansar y ella dijo ya estoy desempleada hay gente a ver hay gente que no soporta y necesita estar trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y ella es un caso de esos por ejemplo también por ejemplo bueno nuestros invitados del día de hoy andamos de lujo este día aquí en de primera mano porque miren un nuevo amor un nuevo amor y el trabajo y el éxito solo eso la pueden consolar ella es María del Sol y al lado de un galanazo también muy talentoso Oscar Moncada nos presentan el tema Te Quiero aquí en de primera mano y además están justamente aquí conmigo gracias muchas gracias ¿quién es lo que quieren? quiero cuando uno dice quiero pues ¿qué quieres? viernes mejor colocado la verdad que queremos presentar este tema esta canción se llama Quiero y es un compromiso de amor de pronto como que el amor se ha vuelto desechable hoy te quieren al día siguiente ya siento que no y creo que es bueno recordar que el amor no es un sentimiento las maripositas no eso son emociones el querer es un compromiso claro en las buenas y en las malas entonces Oscar me invitó a formar parte de esta canción maravillosa Quiero de Mariana Najera en un género que nunca me había muy diferente a ver platica ¿por qué? ¿por qué me invitaste? bueno gracias por la invitación bienvenido de verdad muchas gracias porque invité a la maestra María del Sol tuve la oportunidad de abrir unos conciertos donde ella un proyecto que ella no partícipe y vi escuché la versatilidad de su voz aparte que obviamente ella es una institución a nivel de México y claro está ella no solamente hasta aquí en México sino que ha traspasado entonces obviamente conozco totalmente imagínate la bendición y las ganas así de gritarle al mundo que soy feliz que la señora María del Sol está acompañándome en este proyecto de vida que comenzó hace cuatro años y justamente quise incursionar en lo que era la banda banda pop en este caso estamos haciendo este género nuevo ¿habían escuchado banda pop? no pero me encanta a ver como que banda pop porque en este caso tiene otros instrumentos como la batería ¿sabes? tiene mucha batería pero tiene una batería así si tú escuchas la canción es así como un poco rockera entonces la maestra también tiene esa alma rockera y la maestra tiene una versatilidad en la voz que obviamente yo dije está increíble está increíble banda pop rock y soul exactamente es una mezcla fantástica María del Sol María del Sol pero o sea es algo como también con onda regional y es algo que tú nunca habías cantado regional María bueno no he cantado con el mariachi y esta es la primera vez que incursiona en este género como grupero como grupero pero con una clase de verdad lo necesitan escuchar no es por nada ya está obviamente el 25 de septiembre lo subimos a todas las plataformas el video quedó hermoso y para mí a esta etapa de mi vida me gusta poder ser parte de la vida ¿no? de otro cantante y por eso dije voy con Oscar porque es un hombre apasionado es un hombre muy disciplinado y muy talentoso y ya como decía Oscar que habría tú habías abierto conciertos de María y como lo invitaste tú por ejemplo quien te lo presenta para que abriera tus conciertos pues ahora sí que no 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 para nada estuvimos en el proyecto de grandiosas y él fue uno de los de los que estuvieron abriendo y Dios hizo ahí algo ya sabes cuando eso es como conectas y fue increíble porque tiempo después me invitó a ser su madrina y le dije que sí y aquí vamos y espero que no paremos porque me gusta me gusta en esta etapa repito de mi vida poder formar sí me encanta porque iba a decir tema de disqueras o sea no completé mi frase y era pues no fue más bien decisión personal o sea hubo química orgánico 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 y de hecho cuando tú me mandaste el video que te estaban arreglando te estabas poniendo muy chula y que veo así de reojo la toma del hombre te dije ay bueno es el novio no soy como soy como su mamá soy como su mamá mexicana él es venezolano es el venezolano o sea que vas a ser la suegra también de mocharse acá yo tengo que pasar lista para cualquier chamaca vamos a estar también aquí está mi filtro yo soy el filtro y vamos a estar haciendo varias cosas juntos el 20 de noviembre vamos a estar en el Roberto Cantoral vamos a estar cantando un homenaje él va a estar haciendo un homenaje a nuestro maestro don Juan Gabriel y voy a estar colaborando con él y tienen el permiso ya ven que está medio difícil a ver cuéntenos cuéntenos cómo lograste eso gracias a mi manager él trabajó se llama Antonio Medina él trabajó por mucho tiempo en Universal y entonces obviamente tú sabes que todo es de contacto acá entonces tuvo el contacto directo con las personas de Universal y en este caso pero de una buena manera todo derecho pero obviamente se tiene esa conexión y bueno ya tenemos el permiso para poder cantar las canciones es el 20 de noviembre 8 de la noche en el Roberto Cantoral y también de pasada pues también se canta en su duetito ¿tú qué crees? claro que sí por supuesto María ¿y qué tal el teatro también? ya no sí acabamos de terminar ahora sí ya fue la final 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 de todas las finales este domingo pasado estuvimos cerrando en Monterrey y me encantó regresar a casa como dice la canción que canta Lucero ¿no? la casa qué importante el hogar porque la casa es un edificio y me gustaría más adelante volver a hacer teatro musical es donde yo nací en 1979 ¡uh! no, no, no y cuando hice la primera comedia musical y me gusta me gusta y quiero volverlo a hacer claro y cerraron con la de el mago ¿no? que fue esta última que llegó Mayito y ahí el escándalo ustedes no están para saberlo pero yo conozco a Mario desde 1979 ¿cómo me hiciste? lo conocí por su hermano Rodolfo Rodríguez espérame tú fuiste la cupido entre Mario y Brenda no fue Silvia pero pero estuvimos muy bien Mario es como mi hermano yo me quedaba a dormir a casa de Mario por días Rodolfo y Mario se quedaban en mi casa a dormir por días y toda su familia Doña Lucha formaron parte de mi de mi familia por muchos muchos años entonces yo lo quiero mucho he podido compartir con él cosas buenas las difíciles y hoy me da gusto poder decir que la verdad que fue verdad siempre hoy en un programa lo pudimos todos ver de quién es Mario entonces a mí me da mucho gusto porque lo quiero como un hermano que simbólico que bonito y mira no estoy acostumbrada a pedir que alguien te dé la vuelta pero ese saco lo vale ayúdame ve que nada más este es parte de tu look es un regalo que me hizo mi queridísimo Oscar es de Aarón Fonseca es un diseñador mexicano buenísimo que acaba de estar en el Fashion Week voy la vuelta la vuelta el corazón el corazón ay mira es el mismo que nos hizo para el video y la verdad es un talento y yo le agradezco mucho a Oscar este regalo me dijo se deja regalar y yo bueno está bien está bien les deseamos mucho éxito con esta fusión de cómo es grupo que es es banda pop rockera tiene de todo es música pues es música pero bonita para el corazón el lenguaje universal ya sabe que es la música y que la bajen de verdad descarguenla porque de verdad es una canción no nos queremos quedar con las ganas de escuchar un poquitito yo sé que pueden tienen con que dale dale miren miren yo tengo aquí el micrófono porque aquí hay uno aquí hay otro a ver pretexto sí sí dale yo te sigo quiero quiero que se entere el mundo entero que contigo soy feliz que mi corazón te pertenece a ti me gusta la persona que soy cuando estás aquí quiero yo quiero no pues sí bajita pero muy bien está precioso queremos eso gracias eso lo quiere felicidades siempre bienvenidos gracias muchas felicidades muchas gracias muchas gracias les voy a contar que el día de ayer se vivió un momento muy importante y es que Tristán el hijo de Jair asistió a la función de prensa de Jesucristo superestrella para reconciliarse con su padre y nos cuenta cómo va y cómo se encuentra en estos momentos indudablemente la sorpresa en el estreno de la puesta en escena Jesucristo superestrella fue la asistencia de Tristán hijo de Jair pues con esto incluso nos confirmó de primera mano que ya hubo esa reconciliación tan esperada entre padre e hijo pues Tristán hoy viendo pues ya aquí a tu papá en esta puesta en escena ¿no? sí claro no mira vine a visitarlo a mí me sacan a una hora entonces me sentí muy bien y por qué no vamos a hacer el reencuentro ¿no? si ya queríamos entonces aquí estamos gracias a Dios no manches tengo que empezar de verlo es la segunda vez que la veo en esta obra la primera vez de hace como cinco años más o menos pues fue la primera ¿no? entonces pues mira siempre siempre me ha gustado estar en la obra de mi papá ya era un reencuentro ahorita ya se esperaba sin embargo pues bueno me siento yo normal me siento muy feliz y bueno me siento una reencuentro Tristán nos platicó de la alegría que siente al volver a compartir los días junto a su padre y nos reveló si ahora que se acercan las fechas donde la familia está más unida la navidad la pasarían juntos ayer te esperaba en el concierto que hizo con y en un ejercicio de sinceridad abrió su corazón compartiendo que fue lo que más extraño este tiempo alejado de su padre un abrazo un abrazo un abrazo sincero del padre entonces yo creo que esto es y hablar con él es una persona muy sabia tiene mucha experiencia entonces hablar con él siempre es lo importante y me da un abrazo por ahí hablaban de una colaboración juntos ¿ya han platicado de esto? eso ya no no vamos a hablar de eso sorpresa eso hay que dejárselo Dios y obviamente sí hemos hablado de eso sin embargo y nos presumió que afortunadamente lleva cinco meses alejado de las drogas he batallado mucho con los trabajos de Zip con los años o sea que difícil cuando yo soy adolescente no en los días entonces cuando estuve problemas como todos sin embargo hoy en el sumo de cinco meses ¡qué padre! cinco meses sobrio totalmente es tan cool me gusta mucho no no sentir como pues así nada y ese tipo de cosas ¿no? ustedes ya saben me siento muy feliz uno cuando tiene ayuda no la acepta uno uno cambia cuando cuando ya se cansa entonces si alguien ve esto pues les recomiendo que se alejen de todo qué bien y qué buenas noticias y qué diferente se lee porque no se escuchaba muy bien pero sí estamos leyendo cada una de sus palabras y finalmente decir o sea uno pide la ayuda cuando se cansa que fue su caso hablar de cinco meses es bastante bueno porque él estaba parecía negado a un cambio y hoy es distinto y esta vez pues asistió a un momento muy importante para su papá cuando creo que dos días antes o un día antes su ausencia fue parte de los encabezados de la prensa pero qué bueno y creo que si alguien tiene poca memoria en cuestión de de desaires es un papá y yo creo que estaba muy contento ya ir de saber que su hijo estaba anoche claro y realmente el día de ayer Erika y yo caminábamos rumbo a encontrar unas palomitas así no y íbamos con unas palomitas en la búsqueda de unas palomitas y un traguito y encontramos de todo y encontramos de todo menos las palomitas porque había mucha gente pero nos encontramos a Tristán y la verdad es que se veía muy bien traía muy buena actitud entonces ojalá y continúe así ojalá y las cosas pues ya jueguen a favor de él con decisión con conciencia y pueda ya pues activarse en cuestión de trabajo como él tanto ha querido con su papá hacer este dueto tiene el apoyo del papá el papá le ha dicho yo muero de ganas porque mi hijo me produzca un tema o incluso hagamos un dueto lo que él quiera apoyarlo entonces creo que ya el hecho de ir verlo bien y dar el primer paso a por lo menos una reconciliación pública ya es algo ni ver el ejemplo que arrastra porque ver a tu papá en una superproducción con el mega elenco aparte ver a Yair tan disciplinado porque se refleja hasta en el físico además de que hace muy bien su trabajo pero el cabello exacto bien hecho está esculpido a mano de todo lo que hace en el gimnasio los brazos yo creo que eso te puede sumar inspirar hasta inconscientemente de pues ver a alguien tan exitoso y que además sea tu papá yo creo que la llegada de Tristan al teatro fue una de las grandes buenas noticias de la noche y miren hablando de situaciones familiares usted lo ha visto aquí en de primera mano hemos presentado entrevistas exclusivas con el tema de la asociación Rafael Banquels misma que fundara hace 33 años la señora Silvia Pinal en esta búsqueda de información neutral y objetiva es que el día de hoy recibo la llamada de Alejandra Guzmán ella me llama y me dice entre otras cosas información que ella me autoriza a dar a conocer que en efecto ella sí en su momento mandó pedir los muebles a la asociación que liderara su madre estas imágenes ahorita les voy a explicar de qué se trata pero ella me dice que en efecto mandó pedir los muebles pero que hay un faltante asegura Alejandra Guzmán de obviamente estamos hablando de joyas o de artículos en oro puro así no me quiso dar especificaciones y de cuadros con valor muy muy fuerte así que esta investigación la va a seguir pero vamos ahora con las imágenes que estamos presentando en exclusiva en de primera mano y justamente en esta plática que me estaba haciendo la señora Alejandra Guzmán me dice te tengo que dejar Adis porque voy llegando a Indautor pues a dónde como que a la salida me vuelve a contactar y me envía estas fotografías de un video muy chiquito porque Alejandra estaba firmando un documento estaba registrando su nombre artístico Alejandra Guzmán y la Guzmán ahora también les voy a explicar por qué de voz de Alejandra ella me especifica que hay una persona que es una de sus grandes imitadoras que se llama Brenda y que se hace llamar Brenda la Guzmán bueno pues esto no le gusta a Alejandra y ella quiere desde a partir vaya a partir de que este registro ahorita está en trámite ya que esté en vigor pues que nadie pueda manejar ni Alejandra Guzmán ni la Guzmán esto en el marco y muy aparte de toda la polémica que está enfrentando su familia pues bien bien hecho hay que tomar acciones y hay que entonces ver también quien está haciendo el uso de un nombre que se ha construido durante muchos años digo yo estoy en pro también de que existan imitadoras que exista gente que pueda tener una fuente de trabajo que pueda cantar las canciones de su artista favorito y quien los contrate pues está bien nada más que si hay reglas que cumplir hay que hacerlo pues sí pero o sea está haciendo Brenda la Guzmán está haciendo mal uso del nombre de Alejandra que la motivara a tomar eso porque yo siento que de repente cuando tienen imitadores es un guiño del trabajo bien hecho un homenaje que le hacen y no voy a ir en contra de lo que Alejandra decide porque si lo toma la decisión es por algo algo la de haber motivado porque hay muchas imitadoras de Alejandra y Alejandra nunca ha tomado esta nunca había tomado esta determinación algo tiene que haber detrás fondo como para decidir poner un hasta aquí y en un caso específico claro Alejandra Guzmán a lo largo de su carrera ha sido imitada cuántas veces por cuántas personas esto jamás le había molestado ella me explicaba que esta chica muy talentosa que ha logrado además un parecido físico con ella pues se hace llamarla Guzmán y por tanto ella digamos que desea que a partir de ahora se tenga más cuidado con el uso de su nombre yo creo que Alejandra se había tardado y no hablo por las o los imitadores porque tú sabes también que muchas personas de otro sexo la imitan desde siempre yo creo que en el uso legal de su nombre creo que está haciendo algo bueno yo también creo que es proteger todas las variantes y todo por el cuidado de una imagen pero como dices quizá hay algo más específico lo que sí es que está poniendo estos candados sí porque si haz de cuenta se presenta como Brenda la Kikis imitadora de la Guzmán ah ok pero si se presenta nada más como la Guzmán la Guzmán es lo que me dice Alejandra si está entonces pues como haciendo robo de identidad por así decirlo se está apropiando de un hombre que engañosamente porque también de repente llevan artistas a antros entonces podría pensarse no manches la Alejandra Guzmán va a venir al antro así es como se presenta o la presentan yo no sé y me encantaría que Brenda también haga uso de la réplica porque así la presentan y esto no le gusta a Alejandra sí porque hasta el Brenda puede venir muy pequeñito imagínate en una publicidad o en un póster o en un anuncio o en lo que tú quieras en un gráfico y en grande la Guzmán y sí dice Brenda pero pues muy chiquita o sea por decir hablando de que esperamos la réplica también como dices claro y respecto al tema que va a seguir dando de qué hablar que es la asociación Rafael Banquels bueno pues la próxima semana esperemos tenerles más información y agradecer también la cercanía para contigo de Alejandra porque al llevar tú la investigación a discreción que has tenido entre la asociación Rafael Banquels con la fundación Silvia Pinal los involucrados el contrapuntear los puntos y también creo yo ser un espacio en donde no estamos comprando un punto u otro sino presentando los panoramas pues creo yo que eso da pie a la confianza de la Guzmán para por lo menos en este caso contactarse personalmente contigo le agradecemos y evidentemente es algo que aprovechamos para seguir siendo objetivos no comprometernos en nuestro criterio pero sí en la información muchísimas gracias Oigan y fíjense Erika Buenfil dice que ya tiene listo su testamento así es habló de estos temas y dice que es por ser responsable que en su momento su mamá no lo quería realizar y por poner el ejemplo y decirle ándale ma te acompaño y yo también lo voy a hacer de una vez fue que lo tuvo listo ella tiene un hijo que es Nicolás y lo que sí es que nos está diciendo es que siempre es bueno vean claro dicen que mujer prevenida vale por dos y anticipándose a los hechos Erika Buenfil tiene todos sus documentos en regla incluso el testamento para cuando ya no esté ah eso ya ah eso ya lo tengo desde hace mucho tiempo el testamento lo tengo desde que Nicolás estaba muy niño cuando mi mamá estaba muy malita y desde entonces que mi mamá estaba muy delicada ella se negaba un poco a hacer el tema del testamento porque pues le quieren dejar el paquete a los que estamos vivos a los jóvenes y yo en ese momento como para darle un ejemplo como para vamos a hacerlo juntas no quiere decir que te vas a morir porque pues ni más nos vamos a morir ahorita y entonces yo lo hice cuando Nicolás estaba muy chiquito y ahí está gracias a Dios que bueno que lo hice porque está todo en orden esos papeles los tengo en orden sus seguros gastos médicos o sea tengo estoy muy ordenada en esas cosas advertido también su hijo Nicolás sabe donde están las cosas en caso de necesitarlo yo sí soy como muy ordenada en ese aspecto aunque pues siempre que andas buscando un papel específico está perdido yo soy como que tengo un un este digamos un espacio especial donde tengo toda mi papelería que bendito Dios si en algún momento esperemos no suceda puedo correr y sé dónde están pasaportes cosas importantes sí hay que ser previsor es que sí hay que ser previsor y aquí yo les diría no que sí que hay que hacerlo pero la verdad es que pocos lo hacemos o sea porque hay que ser honestos nosotros tres yo no tengo testamento y debería ok tú Erick no tampoco o sea y deberíamos porque no tenemos la vida a comprar tú no sí de hecho yo déjenme les cuento que a partir de que llegan mis hijos a la vida familiar y justamente en este pasado septiembre que fue el mes del testamento dije yo no voy a permitir que lo poquito o mucho que yo logre conseguir o pepenar como se dice quede en manos del ex porque mi testamento estaba a manos del ex entonces eso lo cambiamos ok pero por ejemplo aunque no tengas tú güera hijos ni yo tampoco hay que hacerlo siempre por cualquiera a mí me motivó eso mucha gente también dice que de repente la idea que tenemos es como es que si lo firmo es como sentencia de muerte casi casi no le estoy adelantando pues no estás preparando o sea estás dejando cero pleitos y aunque no tengas nada tú hazlo nada más para allá es que yo te iba a decir eso ¿y quién pongo? pues lo que sea te dejo mis calcetas lo que sea oigan antes de que se pase el tiempo miren nos dejaron estas playeras gracias a María del Sol y también por la canción quiero y a Oscar gracias muy bonitas muchas gracias también hay una para Gus para que no ande de sentido exactamente oigan y vamos a hablar de Maribel Guardia porque Maribel ayer también asistió a Jesucristo superestrella pero ella iba con un traje rosa apretadito guapa cinturita y de repente ahí nos hablo de que donó algunos objetos tanto de Julián Figueroa como de su padre Joan Sebastián al museo de Joan Sebastián ¿por qué no se los quedó para el hijo de Julián Figueroa? bueno pues porque dice que van a ser cuidados exhibidos y adorados por los fanáticos de Joan Sebastián en este museo Maribel Guardia reveló que hizo una gran donación de premios ropa y algunas pertenencias de Joan Sebastián y de su hijo Julián Figueroa este año regalamos regalé casi toda la ropa de show que era de Joan y de Julián la di al museo al museo de Joan porque sé que esas prendas son pues únicas irrepetibles y que se iban a perder en la siguiente generación entonces me dejé solamente una chaqueta de Julián bueno una que era de Joan y de Julián y otras de Julián si me las he dejado porque no he usado todavía el cuarto pero hoy voy a poner en la ofrenda que para Julián era muy importante la ofrenda de muertos voy a poner la chamarra roja encontré un sombrero de Julián que había buscado durante un año y perdido el sombrero la vez pasada le puse uno beige que a él no le gustaba y ese puse porque no apareció y lo encontré me puse a rezar el rosario termino de rezar el rosario subo a las escaleras pero no lo andaba buscando hago así buscando un sombrero mío y me encuentro el sombrero de Julián entonces bueno lo voy a poner este año en la ofrenda y es que compartió que varias de las cosas que donó de Juan Sebastián eran conservadas cuando su hijo Julián vivía por lo que ahora de corazón las donó para que los fanáticos del cantante puedan disfrutarlo si fue decoración porque eran cosas de Juan que había heredado Julián que Julián valoraba mucho pero si no está Julián ya la tercera generación tal vez no lo va a valorar tanto y ese museo va a ser para todo el mundo en algún momento cuando se inaugure la gente lo va a poder disfrutar todos sus fans y sus seguidores regalé todo lo que tenía en la casa al museo esculturas pinturas de Juan premios que eran importantes para Julián pero ya no está y ya los di todos para el museo recientemente en sus redes sociales Maribel Guardia compartió un video al cumplirse 18 meses desde que Julián falleció y donde narraba que lo recordó al sentarse en la hamaca en donde él se sentaba para jugar con su nieto en mi casa hay un árbol que era la adoración de Julián Julián se tiraba en la hamaca componía tocaba la guitarra jugaba con el niño leía libros entonces ayer me tiré en la hamaca a ver el árbol la vida en rosa que bonita que se ve de hecho llamaba muchísimo siempre llama la atención la señora Maribel Guardia pero a leguas veíamos ese cuerpazo esos colores esa explosión pink claro y el peinado todo además la presencia el porte y demás y linda como siempre y bueno pues respondiendo y veníamos hablando de los testamentos y estas cosas alguien que no le gustó nunca afirmarlo fue Joan y ve todos los temas que hubo y también que esto de dar las cosas tanto de Julián algunas de las pertenencias que Joan le heredó y que a su vez también dar cosas de Joan que Joan le daba a Maribel o que le dio a Maribel en su momento para que formen parte del museo también habla de un desapego por parte de Maribel pues del mismo proceso y del tiempo porque evidentemente pues uno se aferra a las pertenencias a lo tocó a huele el perfume lo admiraba y poco a poco ir soltando también ayuda tal vez no libera porque no lo sé pero de que ayuda ayuda y es parte de la vida y es parte de ir en aceptación entonces una mujer admirable como mamá de ser empático y sensible ante esto pero también el compromiso que ella tiene siendo la artista que es sabiendo también el legado que implica Joan Sebastián y que su hijo sin duda alguna es querido donde sea que esté por el público así es y miren un tono un poco más alegre y divertido Marjorie de Sousa Lucía Méndez y Maribel guardia justamente hicieron una atrevida encuesta quien ganó vea el video no espérate ella jura y me dice a mí que yo soy la más culo de estas familias ella no se ha visto ella no se ha visto pero yo necesito que ustedes en esta encuesta que vamos a hacer que ustedes nos digan quien tiene más culo en esta familia uno, dos, tres ok se abre la encuesta en estos momentos quién es la más ustedes por quién ya saben cuál pues Lucía la vi muy así está más pegada y el vestido ajá y mi Maribel guardia qué cosa tan espectacular qué bárbara y bueno Marjorie a cuál le vamos a cuál empatadas y aquí de nosotros tres no vamos a poner aquí nosotros no hacemos eso de hecho si ganas tú entre nosotros la lo ganas ay no mi vida adis adis chiquis 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 es la reina ya perdimos yo tercer lugar o sea me gana adis o me gana no vamos a hacer esa comparación vamos con más información porque miren la querida Leticia Calderón a quien le mando un gran beso ella como siempre orgullosa no de uno sino de sus dos hijos especialmente Luciano a cómo nos inspira la verdad como una mamá orgullosa se dijo estar Leticia Calderón luego de ver cómo su hijo cursa con éxito su carrera de gastronomía si venimos corriendo venimos saliendo de la universidad entonces venimos corriendo con el tráfico pero muy contenta de estar en esta obra la verdad gastronomía qué hiciste qué hiciste ahorita cuéntales carne a la mostaza el joven Luciano compartió que también no descarta en un futuro comenzar una carrera en el mundo de la actuación sí pero ahorita ahorita como que es muy difícil pero sí y es que tiene a una gran actriz en casa a su mamá Leticia Calderón que siempre lo apoyará y que incluso le advierte que si ese camino quiere tendrá que prepararse bueno ya debutó pero ya le dije que si realmente se quiere dedicar a esto tiene que estudiar porque una cosa es hacer una actuación especial un beat una frase realmente ya dedicarte y esperar y los llamados y estudiar no es fácil mucha gente cree que está de moda y que es muy fácil y la fama y el dinero pero no no es tan fácil entonces si sí quiere pues tiene que tener disciplina me encanta qué padre que ha podido salir adelante haciendo lo que le gusta él presumió su platillo o su receta y se ve que le apasiona y además tienen tanta bondad pero también Leti mano dura porque dice si se quiere dedicar a la actuación pero en la actuación hay que cumplir llamados respetar tiempo ser responsable o sea no nada más es capricho hay que echarle ganas y me gusta que no sea blanda que le haga entender que lo que te quieres dedicar conlleva una responsabilidad ya me diste miedo porque hermana porque qué bueno que no sé qué porque no es consentidora ella por eso Luciano mira acabó su carrera y va por otra pero a pie firme como se dice va uno a la casa de la hermosa Leti Calderón y en la planta baja hay una habitación que no ya que entras conoces que es como un cuarto de guerra donde está todo lo que ella durante y desde el nacimiento de Luciano ha investigado se ha documentado lo que le ha llevado incluso a escribir un libro que fue de mucha asesoría para personas que tienen a una persona especial en casa y más adelantito hay un cuarto que es también como una sala taller donde está todo que si quieres cortar que si quieres pintar que si quieres coser o sea es una mamá entregadísima en todos sentidos al éxito y felicidad de sus hijos claro que además en este caso Luciano ya ha tenido ahí algunas participaciones muy pequeñas como lo decía justamente Leti y de ahí le gustó pero pues que bien que se prepare en general para cualquier cosa que uno decida hacer creo que es lo correcto sé que usted estaba esperando porque está soltera y quiere saber cómo conquistar a Nicola Porchela bueno pues él nos dice los datos y detalles de cómo una mujer puede conquistar su corazón él tiene ciertas prioridades así que ponga mucha atención para ver si puede ser la indicada sobre advertencia no hay engaño y aunque Nicola busca a la mujer que le robe los suspiros la elegida deberá saber entender y respetar que el peruano ya tiene establecidas sus prioridades que son inamovibles mucho mucho porque primero está mi familia y mi hijo está primero entonces para mí es importante que sepan que eso es mi prioridad en la vida es más ya me está esperando en la casa le dije acompáñenme hoy día mejor me quedo durmiendo un ratito que aproveche sus vacaciones se regresa el lunes a clases está de vacaciones ahorita en Perú su mamá se fue de viaje a pasear gracias a Dios se fue a distraer un poco bueno también ya vive con un adolescente entonces sí la entiendo y ahora está conmigo feliz ahorita vamos a ver a dónde nos vamos a aprovechar estos días y es que el amor de su vida ya tiene nombre y apellido se llama Adriano Porchela Adriano estudia en un colegio donde habla italiano entonces él lleva matemática en italiano historia en italiano lengua todos los cursos casi todos los llevan italiano entonces es español y su primer idioma es el italiano entonces buscamos acá con su mamá no encontramos y ya cambiarla ahorita la educación que comience que deje el italiano y de repente que se meta ahí inglés tiene clases particulares pero ya lo va a agarrar un poco desbalanceado entonces no queremos eso para él le pregunté y siempre le dije como él se sienta cómodo él me dijo pa yo quiero terminar el colegio y de ahí me vengo para acá entonces yo la verdad quiero que mi hijo esté feliz mira tú o sea un padre muy preocupado por su hijo y eso no le permite una relación en libertad porque es su prioridad de su hijo pero pues el niño está en Perú o sea con la mamá entonces él viene de vacaciones en lo que por lo menos o sea falta para que termine el ciclo escolar entonces pues también le pone pretextos que mejor que diga que estar solterilla porque o sea el niño acaba de venir de vacaciones que no manche en el reality él decía que todo era para traerse a su familia para acá y luego en efecto tiempo después se trae a su niño y a la mamá de su niño pero después se regresaron así no él se quiere quedar allá yo puedo estar aquí solo porque recuerden la mamá da cursos de automaquillaje de hecho ella los da ahí en De Paula donde nos hacen cositas bueno a mí me hacen cositas en el pelo y cuando la traen después ya no pudo seguir porque el niño se queda para hacer una película termina la película no me acuerdo si era película serie obviamente los papás de acuerdo tanto Nicola como la mujer la mamá del niño y se regresan a Perú si por este tema de que si como toda la familia de este Nicola es italiana quieren darle esta educación y si que raro pero el niño está en Perú pero habla italiano en Perú entonces por decisión pero acá no hay escuelas en italiano preguntábamos en ese momento ¿no? ¿por qué? pues no sé tú pues ahí sí no sé pero pues la mando para allá híjole lo que sí no creo de verdad es que ya me imagino yo ay que Nicola ay vamos a cenar ay vamos a tomar ay vamos a oye pero no quiero nada formal porque mi hijo pero en efecto su hijo está kilómetros de aquí ¿no? aparte ha de ser difícil tener una relación con Nicola porque si ya de repente tú dices ay la caricia pues imagínate llegas a la caricia y ay pero está la Wendy se va a atravesar el Agus pues no es difícil una relación con alguien que tiene rumies para eso sí hay maña a boba ay que uno el calcetín en el picaporte en la boca no el calcetín en el picaporte el viernes y se va ay se están proyectando pero mira hablando de Agustín ay no que pasa Agustín a lo mejor y si pasaría todo el tiempo en esa casa que porque no tiene trabajo entonces estaría ahí siempre pues verdad estoy 18 podría ser buen punto pues que le hagas y que no oiga nada qué pasa por qué está sucediendo esto con Agustín si viene una súper proyección del reality más famoso del momento pues miren Nicola dice por qué él cree que le está pasando esto a Agustín Fernández no todos corrieron con la misma suerte y es que luego de su salida de la casa más famosa de México Agustín Fernández está padeciendo las consecuencias de sus dichos durante el encierro pues las puertas laborales que se le cerraron siguen sin abrirse pese a eso su principal porrista es su amigo Nicola Porchela Agustín es un tipazo Agustín es un tipazo Agustín es un tipazo siempre lo dije Agustín es como el Robin de alguien es de verdad es ese que siempre y creo que le tocó ser el Robin de alguien que no debió creo que le tocó ser el Robin de compañeros que no sacaron lo mejor de él pero cuando Agustín está bien acompañado saca sale lo mejor de él es una gran persona es un chico súper humilde preocupado ahorita obviamente porque claro todo el mundo imagina pues cuando entra a la casa que va a salir con mucha chamba y no es así entonces ahorita tiene que reinventarse y es lo que le digo ahorita tu meta es meterte a estudiar se va a meter a estudiar ya para que vean dice que va a estudiar neutro ya va a empezar a estudiar conducción regresar y que los productores te vean como te veían porque cuando estuvo en el bailando en las estrellas bailan lo querían muchísimo entonces que vuelva a tener ese cariño por los productores por la gente y yo creo que se lo va a ganar mientras eso sucede los momentos no tan lindos se superan con el apoyo de los amigos que siempre tienen espacio para bromear al respecto es un buen chico y ahorita bueno sigue en la casa descansando porque está con una vida ajetreada está cansado sí, está cansado sí le digo está cansado sí, está cansado seguro ahorita se para toma desayuno de ahí vuelve a hacer siesta pues sí anda un poco cansado uy, uy, uy es que todo lo mediático y todo este tema emocional sí le pega porque no fue lo que él esperaba pero pues actívate cambia trabaja demuestra porque ¿qué pasa? Nicola bien buena onda mira, Nicola trae una situación en Perú bien fuerte él sabe cambiar dar la vuelta demostrar que es un caballero pero le tomó tiempo convencernos callarme la boca hay segundas oportunidades él ha demostrado ser un caballero la gente ya lo ve lo siente empático lo quiere él quiere defender a Agustín como su hermano pero si Agustín sigue siendo payaso va a las instalaciones los reporteros lo esperan le hablan se sigue de frente se va con el coche no se para o sea, sin trabajo y no de entrevistas ¿de qué estamos hablando? y si de entrevistas evidentemente es para responder a cosas terribles desafortunadas que decidió el comentar de su propia voz porque dicen ay, no sacó lo bueno de él no sacaron lo bueno de él si no es mina para ver si sacan oro plata o piedras él debía demostrar de que estaba y él dice no era lo que él esperaba bueno, también se trata de que él era lo que nosotros esperábamos pues mira a estudiarle a estudiarle el que se va a ir pero a enamorarse es Lalo Carrillo hermano échame la bendición no, no es momento de que escuches a tu corazón y tomes una decisión ahí estás corre que te vaya muy bien y estaremos al pendiente de que sucede en el programa y ahora dos chicas al frente así es aquí estamos primer impacto a la hora